Noticias al momento. Muy buenas tardes, ¿Cómo está? Les saludamos cordialmente en este viernes, es fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros, viernes 30 de junio. Saludamos también a quienes nos ven a través de Mexicanal en Estados Unidos. Comenzamos. Busca gobierno de Jalisco nuevo acuerdo para distribución de agua del río Verde. Justifica estudio de la UNOPS, viabilidad para construir cortina de 105 metros en Presa del Zapotillo. Establecen alerta preventiva autoridades de protección civil ante arribo de huracanes a costas de Jalisco. Piden investigar al Parlamento de Colonias por presuntos delitos de extorsión y fraude procesal. Afinan detalles para garantizar éxito del Campus Party 2017, entregan becas a autoridades estatales a jóvenes campuceros. Validan autoridades de educación el primer grado de preescolar cursado en guarderías del IMSS. Los detalles de la información y buscará el gobierno de Jalisco un nuevo acuerdo para la distribución de agua del río Verde. Y se justifica también un estudio de la UNOPS que considera viable la construcción de 105 metros de cortina en Presa del Zapotillo. La Oficina de Naciones Unidas para Proyectos Estratégicos presentó el estudio final denominado Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde. Ahí concluye que no hay escenario viable en el que Temacapulín, Acacico y Palmarejo se salven de ser inundados. Y que el escenario más viable para garantizar agua potable a los millones de habitantes en la zona metropolitana de Guadalajara y de los altos de Jalisco es construir la presa El Zapotillo a 105 metros y un caudal firme de 7.5 metros cúbicos por segundo, con la inevitable inundación de las tres localidades. Este proyecto planteado por la UNOPS fue aceptado por el gobernador Aristóteles Sandoval. Jalisco atenderá el escenario 5, planteado por UNOPS y ONU medio ambiente. Esto es, una cortina a 105 metros, pero con un caudal de 7.5 metros por segundo. Nuestra postura es que Jalisco obtenga lo que necesita y lo que le corresponde. Hoy sabiendo que el caudal es menor, nuestra postura será más estricta. El porcentaje 76-24 debe respetarse, pero no solo eso, debe de garantizarse la infraestructura que se requiere para que el agua del río Verde llegue a Guadalajara y a los altos. El mandatario señaló que defenderá los intereses de los millones de jalisenses asentados en la zona metropolitana y los altos, pero también los de quienes habitan Temacapulín, Acacico y Palmarejo, y exigió la expropiación y atención adecuada con respeto a los derechos humanos para todos ellos. No se inundará un centímetro de nuestro territorio en tanto no se concluya con pleno respeto los derechos humanos de la reubicación de los pobladores de Palmarejo, Acacico y Temacapulín. Se les entregue la indemnización justa y se ponga en marcha las cadenas productivas que garanticen la sustentabilidad de la región. Durante su discurso, habitantes de los poblados que resultarán afectados eventualmente por la propuesta de la UNOPS se manifestaron en descontento, por lo que el gobernador los invitó al diálogo y a evitar discursos que solo alimentan los intereses de terceros. La zona metropolitana de Guadalajara se ha entregado al mismo tiempo que aquella que conducirá a León. El día... Muy bien, lo voy a escuchar. Usted es el padre, permítame, lo voy a escuchar con mucho gusto. A Gabriel Espinosa lo voy a escuchar con mucho gusto. Lo espero en este momento y usted y yo de frente le hablaremos con la verdad a su gente. No sigan engañando. Vamos en beneficio de las mayorías y de lo que necesita este Estado por decisiones inverosímiles o por temor a no ser señalados. Que me señale la historia, pero por ser el precursor de los servicios que necesita nuestra gente, nuestras presentes y futuras familias. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Sobre este mismo tema, el gobernador del Estado determinó que los elementos técnicos y científicos serán tomados en cuenta para garantizar la integridad física de quienes actualmente viven en la zona y garantizó el total respeto a los derechos humanos en este caso. Los detalles los tiene Eduardo Chávez. Adelante, Eduardo, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, el bien común de 5 millones de habitantes obligó también a menoscabar en cierta forma el sentido de pertenencia de alrededor de 700 habitantes de Temacapluín, Acacico y Palmarejo. Esto reconoce el gobernador de Jalcari, Soteles Sandoval, al anunciar este martes que luego de hacer este anuncio, la ONOPS, de que la opción viable para garantizar agua potable a estos casi 5 millones de habitantes, tanto de la zona metropolitana de Guadalajara como de la región Altos, pues la postura que siempre tuvo, así lo refiere el gobernador, fue de no inundar Temacapluín, Acacico ni Palmarejo. Sin embargo, al hacerse presente estos estudios que validan que ningún proyecto podría salvar de la inundación a estas poblaciones, pues se tomó esta decisión final. Vamos, Toño, amigos del auditorio, a escuchar parte de lo que comento al respecto este día. Decirles que mi convicción siempre fue no inundar Temacapluín. Sin embargo, la conclusión de este estudio dio un OPS, un estudio inédito. No se había hecho en México ni en muchas partes de la América Latina. Solicité un estudio independiente que ratificara lo que ya la Autoridad del Agua a nivel nacional y hasta ahora nos había dicho. Di 20 propuestas para Zapata Macapulín. Un trope rimbos. No puedo ser irresponsable que cuando los elementos técnicos y científicos señalan la inviabilidad de que estas poblaciones sigan en una construcción de la cortina a 80 o a 105 metros, es poner en riesgo la vida humana de las familias de esta zona. Y Toño, lo que tú también referías es que se conformará precisamente esta mesa interinstitucional para que el traslado de las familias que viven en estos tres poblados se dé conforme a estándares internacionales, es lo que afirma el gobernador, y que con apego a la ley se hará precisamente también este desalojo de estas tierras. Esto fue lo que dijo al respecto. Estaremos convocando al Alto Comisionado de Derechos Humanos, a un miembro, un consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que integremos el seguimiento puntual. ¿Cuáles serán los principales aspectos? Aprovecho en este momento para decírselos. Primero, tener un comando unificado sobre todas las acciones de reasentamientos, compensación y acompañamiento de los pobladores afectados por obras de infraestructura. Dos, transparencia plena sobre estado de avance en procesos de asentamiento. Tres, estándares internacionales para asegurar que los reasentamientos y compensaciones respondan a la normatividad mexicana y normas internacionales adheridas por México. El gobernador también señaló que cada piedra histórica, religiosa o de carácter personal se moverá una a una para incluso replicar las localidades que se inundarán si es necesario. También dijo Otoño, ya para finalizar, que aquel que señala que si se puede atener a Temacapulina, Cacico y Palmarejo sin inundarse, que presente estos sustentos técnicos y validados en el que funda esta situación y es que refiere que la UNOPS así lo hizo, validó mediante un estudio internacionalmente la inundación de estas tres poblaciones. Este es el reporte. Muchas gracias Eduardo, seguimos al pendiente y este caso también genera diversas reacciones entre activistas y defensores del medio ambiente. De ellos nos cuenta Luis Alberto Fuentes, Luis Alberto Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal Antonio? Muy buenas tardes amigos del auditorio. La altura de la cortina de la presa del Zapotillo pues no va a dejar de causar polémica y es precisamente Raquel Gutiérrez Nájera, presidenta del Instituto de Derecho Ambiental, quien estima que la decisión gubernamental de una cortina más alta de la presa pues daña a los pobladores y además se falta la palabra del gobernador. Que en el escenario de los 80 metros la responsabilidad de cuidar la integridad de la población de Tema Capulín, de que no se inunde a través de los tres diques, corre al gobierno federal y al gobierno estatal y a todos los que de alguna manera tienen injerencia y se van a beneficiar con la construcción de la presa del Zapotillo. Y me parece que aquí lo que está haciendo el gobierno es evadir esta responsabilidad que ellos ya habían asumido con la presentación del proyecto original de la cortina 80 metros y los tres diques. Faltando a su palabra, a mí me parece que aquí había una opción que el gobernador pudo haber tomado y muy bien y que además es la que Conagua presentó porque recordemos que este no es un proyecto del Estado de Jalisco, es un proyecto federal que promovió y está impulsando y da los recursos la Comisión Nacional del Agua. Para los activistas es causa de crítica y satisfacción para los responsables del manejo y distribución del agua en el área metropolitana de Guadalajara y así lo hizo sentir Aristeo Mejía Durán, director general del FIPA. Y consideramos que es lo más indicado y lo más importante, volúmenes adicionales del río Verde para estar en condiciones de otorgar el abasto de agua a la zona metropolitana durante 25 o 30 años en forma segura. Y por otro lado también para beneficio de Jalisco esa presa que se va a construir en esa altura garantiza los volúmenes que están considerados para la zona metropolitana para esos tiempos y que por otro lado también es una satisfacción el haber escuchado que eso es para beneficio de Jalisco y los que vivimos en el área metropolitana de Guadalajara. También mencionó que el agua actualmente es insuficiente para la zona metropolitana de Guadalajara y para darnos un ejemplo en 2016 se registró un volumen de gasto de agua de 200 litros por día por habitante aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Es por ello que el SEAPA tuvo que perforar con la valla federal 17 pozos. Esto dio 1.300 litros por segundo pero aún así son insuficientes para darnos una idea de la necesidad y de la satisfacción que causa en las autoridades que están en la responsabilidad del manejo del agua y distribución de esta en la zona metropolitana el aumento de la cortina de la presa El Zapotillo. Muy bien Luis Alberto, pues muchas gracias por la información. Seguimos al pendiente sobre este tema que de seguro todavía dará de qué hablar. En tanto pronostican meteorólogos escasez de agua y desaparición de flora y fauna en algunas regiones de Jalisco si el humano si los gobiernos no realizan acciones urgentes para proteger al medio ambiente. Las temperaturas en Jalisco podrían incrementarse hasta 6 grados en los próximos 100 años debido al cambio climático que se presenta, advierte el director del Instituto de Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Hermes Ramírez Sánchez. Señaló que las altas temperaturas y la escasez de agua que se prevé tendrían consecuencias negativas en las regiones norte y en los altos de Jalisco. En cuanto a la ganadería, pues ahí estamos en un problema bastante grave. ¿Por qué? Porque básicamente una de las zonas de nuestro estado que es la zona Altos es el principal proveedor de proteína de este país. Huevo, carne, leche y granos provienen de esa región y si no tenemos las condiciones de temperatura y disponibilidad de agua, pues obviamente van a ser seriamente afectados perdiendo precisamente ese liderazgo que tiene el estado con respecto a la producción de esto. En Jalisco la vulnerabilidad de la biodiversidad impactará en la costa norte, costa sur, sur norte y los altos por la migración y desaparición de flora y fauna. Señaló que las políticas públicas que implementa el gobierno del estado como la Agenda Verde no es suficiente para atender el cambio climático. En cuestión de la Agenda Verde yo creo que estamos cortos. ¿Por qué? Porque básicamente sí, recuerdo muy bien, yo estuve en la presentación de esa famosa Agenda Verde y la Agenda Verde era para el problema de la contaminación atmosférica en esta ciudad. No es una agenda que integre todos los elementos que necesita el asunto de cambio climático. Precisó que el incremento de las temperaturas disminuirá en un futuro el abastecimiento de agua potable a la población. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y establecen autoridades de protección civil alerta ante posible arribo de huracanes a costas de Jalisco. Los habitantes de la costa deben estar alertas y contar con protocolos de evacuación para la eventual llegada de huracanes a la entidad, indicó el director estatal de protección civil y bomberos de Jalisco, Trindidad López Rivas. Sí estamos con un riesgo de que en septiembre o en octubre nos llegue a un ciclón. Decía que históricamente los ciclones nos han pegado en octubre en los últimos 20 años. Desde el día 11 que fue el de Jova, el día 23 de octubre que fue el de Patricia hace dos años. Entonces tenemos el trabajo hecho para recibir cualquier fenómeno que se presente. Asimismo, el comandante de la unidad estatal de protección civil aconsejó a la población en general que en caso de una tormenta fuerte evite salir de las casas o quedarse resguardados en lugares seguros. En caso de que la tormenta inicie cuando se está trasladando de un lugar a otro, extremar precauciones evitando árboles, centrales eléctricas o corrientes que pudieran crecer. Durante una tormenta la persona que vaya manejando se estaciona en un lugar seguro y un lugar seguro es donde no haya líneas energizadas, que no haya corriente eléctrica, que no sea debajo de un árbol, que es en un lugar despejado totalmente. Y en las zonas rurales que eviten de cruzar los arroyes o los ríos a caballo o en vehículo. Es muy común que traen sus vehículos grandes, camionetas y tratan de cruzar el río. Y eso no es posible porque entrando el vehículo el agua, el mismo agua lo levanta y se convierte en una lancha, entonces fácilmente la arrastra. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Autoridades de Guadalajara inauguraron obras de mejoramiento urbano en la colonia Rancho Nuevo. Con una inversión de 5.8 millones de pesos, el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, inauguró obras de repavimentación con concreto hidráulico sobre la avenida Ángel Martínez en la colonia Rancho Nuevo. Entre las acciones que se realizaron están sustitución de redes de agua potable y alcantarillado, descargas domiciliarias, colado de losas de concreto, construcción de banquetas, alumbrado público y balizamiento. El alcalde y el director de pavimentos de Guadalajara, Omar Paredes, anunciaron que en los próximos días iniciará la intervención de mejoramiento urbano en las calles aledañas a esta avenida. Tenemos que terminar esta obra para poder ya tener circulación abierta y que pueda fluir para poder iniciar los trabajos de las calles que vamos a arreglar de este lado, particularmente bueno, son las calles que cruzan con esta avenida. Déjame ver, Omar, ¿ya tienes las calles? A ver, voy a decir cuáles están contempladas para iniciar la reparación. Ya con esta obra terminada, ahora iniciamos con las calles que cruzan y entramos con la siguiente etapa. Entonces, nada más para que sepan cuáles son. Sí, señor presidente y usuarios habitantes de aquí de la Colonia Rancho Nuevo, tenemos programado en la segunda y tercera etapa, incluso pudiera haber una cuarta y me quedo aquí para escuchar sus solicitudes de otras calles. En la segunda etapa traemos la de Daniel Cárdenas, la de Mariano Bárcena y la de Juan Valdivia. Durante su visita en la Colonia Rancho Nuevo, los vecinos le solicitaron construir un parque en la zona y es que aseguran que no hay lugares para la recreación. Me llevo el compromiso de buscar la forma de hacer una permuta o de comprarlo. Si permuta me refiero a cambiar otro terreno del municipio en otro lado, por ese terreno, o ver si nos lo quieren vender. Y a lo mejor este año lo que podemos hacer es meterle el dinero que se necesita para conseguir el terreno y empezando el año que entra empezar la obra para hacer el espacio público y el espacio verde que necesita esta colonia. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Pide Agencia Metropolitana de Seguridad investigar al Parlamento de Colonias por presuntos delitos de extorsión y fraude procesal. De ello hablaremos al volver de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Continuamos, mire usted, recientemente en el Congreso del Estado se llevó a cabo el proceso de elección del presidente del Instituto de Transparencia en Jalisco, el ITEI, y básicamente se refrendó este cargo para Cintia Cantero, y básicamente hoy hemos invitado para hablar de este proceso y cómo lo vieron ellos, porque su función es precisamente vigilar este tipo de nombramientos al colectivo de ciudadanos de municipios transparentes. Carlos Aguirre, coordinador de Cintra en Jalisco. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Pues platicamos, ¿qué opinión tiene Cintra de este proceso en que se renovó por un nuevo periodo a Cintia Cantero al frente del ITEI? Sí, nosotros desde Cintra reconocemos que fue un proceso peculiar, un proceso vanguardista, y un proceso que nos gustaría que se perfeccionara, pero que en realidad se repitieran este tipo de etapas. Por ejemplo, en Cintra participamos como observadores ciudadanos del examen de conocimientos que se aplicó a los aspirantes. Conocimos el examen, se publicó el examen, y metimos un comunicado al consejo consultivo donde pedimos que se publicara tanto el examen como los expertos que realizaron su currículum, las respuestas, para que no hubiera ninguna duda. Y creo que eso fue prueba superada en comparación con el examen anterior de los comisionados el año pasado, que hubo ciertas diferencias en la realización del examen. En esto fue prueba superada. Después el consejo consultivo hace una valoración curricular con los cuatro miembros que aprobaron el examen, lo cual me parece un filtro muy bueno que por examen de conocimientos queden los más capaces, pero también la valoración curricular calificó la trayectoria académica, la vinculación con la sociedad civil, la trayectoria profesional y otros temas, y ellos pusieron un puntaje con una metodología también transparente. Y el consejo consultivo son los ciudadanos, los órganos empresariales, los académicos. Me pareció un excelente trabajo. Al final, los legisladores entrevistan a cada uno de los participantes para conocer su versión del ITEI, sus propuestas, etcétera, y toman una decisión. Nosotros, un día antes de la decisión, emitimos un comunicado en conjunto con la MEDI, con Coparmex y con Tómala. Nosotros les pedimos a los diputados que se tomara en cuenta todo este proceso, que se tomara en cuenta el examen, la valoración curricular y que al final ellos decidieran con estos datos, razonando su voto, cuál era el perfil que iban a votar. Desde CIMTRA vemos la elección limpia, la elección transparente y una elección sensata, ¿no? Al final, la Cintia Cantero que fue reelecta, pues fue el puntaje más alto en el examen, el puntaje más alto en la valoración curricular y en la entrevista los diputados valoraron que ella era el mejor perfil, ¿no? Lo que nos falta un poco quizá en este proceso, desde CIMTRA lo vemos y lo pedimos en nuestro comunicado, es que cada uno de los diputados razonen su voto por qué votó por Cintia Cantero o por qué votó o por qué no votó por ella los que no lo hicieron. Porque creo que al final sí se da un asunto de bancadas, de que toda la bancada votó en conjunto, pero desde CIMTRA quisiéramos saber, pues, personalmente que ellos razonaran, pues, por el Consejo Consultivo, por ese trámite, por eso votó por ella, ¿no? Que no fuera un fin político o una cuota partidista. O que no hayan llegado todos ya con un acuerdo previo, porque además, unas horas antes o días antes, la bancada del Partido Movimiento Ciudadano había expresado el respaldo a Cintia Cantero, incluso abrieron el proceso para que los ciudadanos dijeran qué perfil era el adecuado para el ITEI. ¿Esta postura cómo la vio CIMTRA? Nosotros reconocimos, el Movimiento Ciudadano abre dos características en esta votación, ¿no? Él pide a las organizaciones de la sociedad civil que emitan su opinión sobre estas elecciones, la del ITEI y las futuras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por ejemplo, y además, este específico el ITEI la abre a una votación abierta, ¿no? Nosotros, desde Cintra, nuestro comunicado, reconocemos que se abran estos procesos a la sociedad civil, a la ciudadanía en general, que opinen. Sin embargo, nos parece que este cargo y los cargos que siguieran no son de elección popular. Si así lo fueran, así lo establecería la Constitución, las leyes, etcétera. Entonces, nosotros no estábamos de acuerdo, ni la MEDI, ni COPERMEX, ni Tómala, en que se sometiera a una votación abierta a los candidatos. Al final, los diputados de Movimiento Ciudadano toman una buena decisión valorando, según la rueda de prensa que yo vi, valorando las dos cosas, ¿no? Valorando el comunicado que les emitimos, las valoraciones del Consejo Consultivo, que eso fue lo que más peso creo que tiene en la decisión, y después la votación abierta. Nosotros creemos que este tipo de procesos deben profesionalizarse. En un momento dado, si fueran todos abiertos, toda elección popular, pues quizá este tipo de procesos no lograríamos que estas instituciones fueran profesionales como lo están logrando ser, ¿no? El Instituto Electoral, el Instituto de Transparencia, y ahora, en el futuro, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tenemos de buscar un perfil profesional dedicado a eso, ¿no? Y este proceso debe replicarse en el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ustedes lo ven viable y lo más adecuado. A nosotros nos parece que fue un buen proceso. Aquí hay una debilidad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene un Consejo Consultivo similar, ¿no? O sea, hay que buscar un organismo ciudadano que diseñe esas evaluaciones, que valore los currículums y que les emite las recomendaciones a los diputados. Al final, la facultad de decidir es de los diputados, ¿no? Ellos tendrán, pero lo que nosotros pedimos es que lo hagan de manera transparente, que nos digan por qué votaron así, que nos digan si tomaron en cuenta el currículum, un examen, que lo transparenten. Y eso es lo que no ha pasado, ¿no? Últimamente, este proceso, el anterior, son, incluso el proceso, por ejemplo, a nivel nacional del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción, son procesos que ponen las designaciones a discusión en el sentido de que se debe de abrir, de que todas las designaciones deben de ser públicas, que ya se acabó la etapa de cuotas partidistas, ¿no? Efectivamente. Bueno, eso es en el tema de élite. Y en otro tema, Carlos Aguirre, colegiador de Simtra Jalisco, el Instituto Mexicano de la Competitividad dio a conocer un estudio que realizaron ellos sobre el comportamiento. Es un informe legislativo 2017 del INCO y señala precisamente al Congreso de Jalisco como un poder legislativo de gasto muy elevado, incluso pues está ubicado en primer lugar a nivel nacional. Y sobre todo señalan que el Congreso dificulta mucho la información, que tiene que ver algo que ya ustedes habían detectado anteriormente, ¿no? ¿Qué opinión les merece el estudio de INCO relacionado con el poder legislativo? Sí, es un estudio que, como todos los estudios, habrá que leerlos completamente, la metodología, analizarlo, pero no podemos demeritarlo ni descalificarlo, ¿no? Son estudios que tienen una metodología clara que hay que estudiarla y verla. Nosotros desde Simtra el año pasado analizamos el acceso a la información, la rendición de cuentas del Congreso y encontramos que en promedio el Congreso había aprobado con una calificación de 66, ¿no? Una calificación mínima que en este año, en la siguiente evaluación, esperemos que aumente. Sin embargo, este informe corresponde con los resultados que nosotros teníamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos que los bloques más opacos del Congreso eran vinculación ciudadana, control interno y gastos, ¿no? Que es los bloques más opacos y los bloques donde hay más corrupción, donde hay más desorden. Y es ahí donde el informe de INCO tiene relación y congruencia, en el sentido de que probablemente sí sea uno de los congresos más caros, pero quizás sea porque hay una deficiencia administrativa y no porque, no tiene que ver esto con la calidad legislativa, ¿no? Ese es otro debate que se podrá dar si sirven o no, si hacen buenas leyes o no. Sin embargo, en ese sentido creo que debemos pugnar porque haya, he leído varias iniciativas que se han presentado justo después de la evaluación de CIMTRA, motivadas por esta evaluación del diputado Augusto Valencia y Alejandro Hermosillo, de una contraloría interna. El Congreso necesita una contraloría interna para ver en qué se gasta su dinero, para ver qué hacen en realidad los empleados, si necesitamos tantos empleados, para hacer una evaluación de cuántos empleados tiene cada diputado. Necesita tantos, necesita menos, cuánto cuesta, su sueldo está de acuerdo a sus funciones, etcétera, ¿no? Se necesita una contraloría interna muy fuerte y fortalecida y eso lo identificamos desde el año pasado, desde CIMTRA. También, en relación a esto, creo que el Poder Legislativo debe fortalecer la vinculación con los ciudadanos, en el sentido de que los ciudadanos tenemos que vigilarlos a ellos, vigilar su trabajo, vigilar cómo se gasta, vigilar si las, incluso yendo a la calidad legislativa, vigilar si las iniciativas son de calidad, si en realidad son realizables o si son iniciativas que son inventadas o sin fundamento, ¿no? Y me parece algo paradójico esto que mencionas, Carlos, porque dices, los ciudadanos debemos vigilar la actuación del Congreso cuando se supone que ellos son nuestros representantes, ni siquiera deberíamos estarlos vigilando, ¿no? Sí, y esto tiene que ver un poco, ya abriéndonos más, con una crisis de la democracia representativa, ¿no? Así es. O sea, los diputados sí tienen razón, son los que ellos deberían de vigilar al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, pero entonces, ¿quién los vigila a ellos? O sea, necesitamos fortalecer su contraloría interna y los ciudadanos volverle a entrar a vigilarlos, ¿no? Como debemos de vigilar a todos, ¿no? Fortalecer la Auditoría Superior también, eso también es otro debate que se vendrá en los siguientes meses, ¿no? La elección del nuevo auditor tiene que ver también con esto, con la eficiencia del Poder Legislativo. Sí, y por eso la creación recientemente de observatorios, está el Observatorio Legislativo del ITESO, que precisamente son quienes están vigilando precisamente la actuación del Congreso y de los diputados. El caso que me llama la atención en este estudio legislativo de INCO es que cada legislador en Jalisco cuesta 18.3 millones de pesos al año, o sea, es muchísimo un gasto excesivo comparado con lo que cuesta cada legislador en otros estados del país. Sí, y podrá ser elevado, sin embargo, creo que parte del trabajo de esta contraloría interna es vigilar si su sueldo es apto para las funciones que hacen y quién lo hace y quién no. Estas iniciativas que castigan a los diputados faltistas me parecen buenas iniciativas porque hacen que en realidad cumplan con su trabajo, ¿no? Evaluar su trabajo, a cuántas reuniones de comisión van, cuántas iniciativas presentan, pero cuántas son de calidad, cuánto trabajo pasa haciendo trabajo legislativo, porque para eso son los diputados, ¿no? Si ese trabajo corresponde a las necesidades de la gente o si son trabajos inventados, se hacen estudios, se consulta a la gente sobre las iniciativas, porque muchas veces se proponen iniciativas, pero no se le pregunta a la gente si son necesarias o no. Por ejemplo, a mí me podrá decir mi diputado, oye, presenté una iniciativa para regular tal o cual cosa, pues yo le diré, ya, eso no es necesario en la actualidad, probablemente en 10 años sí, pero hoy necesitamos otro tipo de iniciativas. Eso se debe de evaluar, ¿no? Y de manera constante, la evaluación de CIMPRA, la evaluación del observatorio del ITESO, las observaciones y el análisis de IMCO, permiten eso, mejores poderes, y es al final, este, una nueva, un nuevo modelo de gobernar, ¿no? Encontramos que las instituciones no pueden solas, y necesitan que nosotros, los ciudadanos y los organismos, les ayudamos a ver dónde se están equivocando y dónde pueden apretar las pilas, y ojalá que este estudio sirva para eso, ¿no? Para mejorar un poder legislativo. Y no descalificarlo, porque finalmente todo lo que se estudia, lo que se mide, es para mejorar. Exacto. Y no descalificarlos a priori, como ya ocurrió en el Congreso de Jalisco, y dice, bueno, ¿por qué nos tienen que evaluar a nivel nacional? Que nos evalúen aquí, ¿no? Exacto. Y creo que un error es no admitir como este tipo de recomendaciones, este tipo de evaluaciones. Si bien, este, es correcto el discurso que se tiene de que nos evalúen en Jalisco, los evaloremos y los hemos evaluado, lo ha hablado al observatorio en dos o tres ocasiones, CIMPRA lo ha hecho en dos ocasiones, y lo volveremos a hacer este año, pues ahí estaremos en esa evaluación constante, esperando que nuestras recomendaciones las acepten, ¿no? Lo que buscamos, y lo que busca seguramente IMCO, el ITESO y CIMPRA, es tener un mejor congreso, es un bienestar para todos, no solamente es evidenciar, ¿no? Mejores representantes ciudadanos. Exactamente. Muy bien, Carlos Aguirre, coordinador del colectivo de ciudadanos por municipios transparentes, CIMPRA, Jalisco, muchas gracias a su estado con nosotros. No, muchas gracias y un saludo para todos. Muchas gracias, Carlos. Si pidan investigar al Parlamento de Colombia, hasta esto dice la Agencia Metropolitana de Seguridad, por presuntos delitos de extorsión y fraude procesal. Por irregularidades que pueden configurarse como delito que afectaron procesos de actualización de los planes parciales de desarrollo, el administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad, Marco Valerio Pérez Goyaz, solicitará a autoridades locales y federales se investigue al presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa. En lo que se refiere a la fiscalía, personalmente estaremos representándonos con el fiscal general y frente a la autoridad federal lo haremos vía oficio a la unidad de inteligencia financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad considera que Cárdenas Ochoa incurrió en delitos para promover impugnaciones a los planes parciales que nunca entraron en vigor. Pérez Goyaz informó además que se continúa con el plan de trabajo de la agencia para aumentar el número de agentes. Iniciar con la dignificación de los policías. Hicimos un análisis formal donde demostramos que en esta ciudad hacen falta más de 6.000 elementos, pero que también tristemente hay muchas vacantes en los municipios por esa falta de dinamismo en la ejecución de los exámenes de control y confianza, por lo que estamos proponiendo la creación de un centro de evaluación y de control y confianza metropolitano, únicamente para los nueve municipios y con esa dinámica poder acelerar el mínimo indispensable que marca los estándares para que la ciudad pueda tener sus elementos. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. En tanto, profesionales del derecho a abogados piden transparencia en la elección del fiscal anticorrupción. El Consejo de Colegios de Abogados de Jalisco, en voz de su presidente José Luis Tello, exigió que se transparente el proceso del eventual fiscal anticorrupción que se crearía una vez que arranque el nuevo sistema estatal anticorrupción. Reiteró que una de las primeras tareas del fiscal debe ser un ataque inmediato a la impunidad y que la justicia realmente tenga alcances constitucionales. Que sea una persona que reúna los perfiles de elegibilidad, que sea una persona conocedora del derecho, que sea una persona que efectivamente no obedezca a intereses de partido ni a grupos fácticos de poder, que sea una persona que sea pegada a derecho, nada por encima de la ley. No podemos permitir que el fiscal anticorrupción sea una moneda de cambio y sea un verdugo para aquellos que tengan intereses creados. Proponen al maestro José Guadalupe Javier Jiménez Chavira para ocupar el cargo de fiscal anticorrupción. Se trata de un abogado con experiencia adscrito a la fecha al Consejo de Colegios de Abogados y quien, refieren, reúne los requisitos de elegibilidad que hasta el momento se han ventilado como parte de la discusión y análisis de la reforma constitucional y las leyes secundarias. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Avanza el proceso para perfeccionar el sistema penal oral en Jalisco. El pasado lunes el Supremo Tribunal de Justicia, en sesión del Consejo para implementar el sistema penal oral, logró los acuerdos suficientes para homologar el protocolo de los primos respondientes y evitar que por tramitología se dejen libertad a los delincuentes, indicó su presidente Ricardo Zuro. El lunes pasado ya llegamos a un convencimiento rotundo y contundente en cuanto a los formatos que tienen que llevar las policías municipales. En eso había mucha discrepancia, había muchas dudas, daba pie a que se calificaran de ilegales las detenciones. Estamos avanzando, estamos muy contentos porque en cuatro reuniones que hemos tenido en total y dos incluyendo ya las policías municipales, hemos sacado ese acuerdo que es en beneficio de la sociedad. Señaló que se redactó un formato único para que los policías, ministerios públicos o policías viales que atienden un hecho delictivo usen el mismo sin importar a qué corporación pertenecen o en qué municipios se encuentran. Es único y obviamente menos formatos. Hay una pluralidad de formatos en los que a veces la información de tanto que están llenando los policías, pues se puede hasta prestar a confusiones y que reste veracidad al propio informe. Y eso, pues da pie a que se piense que hay una decisión ilegal. Eduardo Aristeo, Chávez, C7 Noticias. El Congreso de Jalisco aprobó tipificar al abuso sexual infantil como delito grave con la finalidad de que los atacantes no alcancen fianza al momento de ser detenidos o se les dicte prisión preventiva a los supuestos perpetradores. La diputada Rocío Corona Nacamula señaló que una modificación al Código Penal de Jalisco en 2012 sacó del listado a este delito, lo que propiciaba que los victimarios pudieran salir libres bajo fianza y luego huir de la justicia, para nunca pisar la prisión. Lamentó que desde 2014 este delito registra un franco de crecimiento anual del 15%. Es importante que este delito tenga fuerza, sustento, para que no tengan que salir bajo confianza quienes cometen esta situación tan lastimosa, tan grave, por lo que considera oportuno el legislador dentro del artículo 27 en la fracción sexta, se ha considerado dentro de los delitos graves. La comisión de responsabilidades que preside la diputada María del Pilar Pérez Chavira inició el periodo de alegatos por los juicios políticos que se siguen en contra del magistrado del Tribunal Administrativo, Alberto Barba. El día de hoy se hace el cierre de instrucción y en el caso se ordena dar vista tanto al denunciante tres días y posteriormente al denunciado otros tres días, para que puedan acudir por un lado a conocerlo y en su caso a los alegatos que consideren pertinentes. Una vez que esto ocurra, se ordena hacer el dictamen concluyente. En esa misma sesión de la comisión se dio por radicada la solicitud de juicio político en contra de todos los magistrados del Tribunal Administrativo por diversos atropellos en la impartición de justicia. En sesión solemne, la diputada Keila Kuh participó en la entrega de los galardones José María Vigil, José Clemente Orozco e Ignacio L. Vallarta a los perfiles más destacados en urbanismo, cultura y artes de Jalisco. Al hacer entrega de las condecoraciones 2017 a Santos Motuapogua de la Torre de Santiago, Juan Arturo Camacho Becerra y a Lorenzo Bailón Cabrera, invitó a la sociedad jalisciense a seguir el ejemplo de estos ciudadanos ejemplares. Vale la pena recordar que este galardón a lo largo de más de 70 años ha sido entregado a jaliscienses ilustres tales como Luis Barragán, Juan Rulfo, José Pablo Moncayo, entre otros. Pero ¿qué función tiene el reconocer y más todavía qué importancia tiene que ese reconocimiento lo otorga el Congreso del Estado, un lugar destinado para hacer leyes? Reconocer es distinguir el trabajo que algunas personas han conseguido ofrecer a su comunidad y cuya trascendencia ha modificado para bien a los suyos. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. A final detalles para garantizar el éxito de Campus Party 2017, de este tema platicaremos al volver de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. A final detalles, organizadores del Campus Party 2017 quieren que el evento sea un éxito. Regresa a Jalisco el mayor encuentro de talento joven del mundo. Se trata de Campus Party 2017, a realizarse del 5 al 9 de julio próximo en Expo Guadalajara. El director de Campus Party, Raúl Martín Porcel, dijo que a una semana de que inicie el evento, personal del comité organizador ya comenzó a llegar a las instalaciones que albergará la lluvia de talentos. Ya todo el equipo, a todo gas, de otro modo, incluso gran parte del equipo ya empezando las operaciones en la Expo Guadalajara, preparan todas las instalaciones principalmente de redes, fibras ópticas que se necesitan preinstalar y demás, pero la verdad muy contentos porque es un año más, misión cumplida. Indicó que en esta ocasión el evento tendrá capacidad para albergar a 25.000 campuseros de todo el país, es decir, 5.000 más que los que asistieron en la edición anterior. También aumentó el número de personas que podrán acampar en tiendas de campaña. Son 25.000 campuseros, se crecen 5.000 desde el año pasado. La parte de crecimiento más importante es el camping. Este año se multiplica por dos la capacidad, se pasa de 6.000 personas durmiendo a 12.000. Esa es la parte que permite que puedan venir jóvenes de todo el país. Adelantó que por primera vez se realizará una competencia de robótica, esto con la intención de preparar a los jóvenes que clasificarán para el torneo mundial a celebrarse en Japón. Dijo que a una semana de que inicie el evento, ya no hay inscripciones. Pues ya estamos completamente llenos, ya no hay aforo, de hecho, si vas a la página, pues ya no podrás conseguirlo. Carlos Luevanos, C7 Noticias. Este año se otorgarán 5.000 becas para que estudiantes de la Universidad de Guadalajara asistan a este Campus Party. Los estudiantes, egresados, académicos y administrativos de la Universidad de Guadalajara tendrán la oportunidad de vivir una experiencia de interacción, aprendizaje y desarrollo de talento en el evento de Emprendimiento, Innovación, Ciencia y Tecnología Jalisco Campus Party, que se realizará del 5 al 9 de julio en Expo Guadalajara. Carmen Enedina Rodríguez, Coordinadora General Administrativa de la UDG, informó que hasta el momento se han entregado 4.600 becas para dicho evento, sin embargo, aún hay espacios. Tenemos todavía unas cuantas por entregar y estas son precisamente, tienen que entregar o a través de algunos de los retos, que en SEAU todavía está abierto, o también a través de algunas comunidades de emprendimiento. Esto es algo importante porque la Universidad de Guadalajara no solamente consenta todo el tema de las becas, sino que en cada centro universitario hay un equipo de emprendedores. Anunció que como parte del desarrollo de los estudiantes se otorgarán becas a la NASA. La Universidad de Guadalajara va a otorgar 10 becas para asistir a la NASA, o sea, los premios es una ida a la NASA, a Houston, y durante toda una semana para que conozcan todo el programa aeroespacial que tiene este organismo mundial. Y bueno, de los 17 equipos que se inscribieron, 5 han pasado a la última ronda. Estos 5 equipos son, uno de ellos es conformado, no voy a decir todos los nombres, se los vamos a entregar, pero nada más para que ustedes conozcan, es multidisciplinario, hay un equipo que está conformado por chicos de CUSEI, de sociales y de salud. Informó que este año la máxima casa de estudios contará con un pabellón de 330 metros cuadrados, uno de los más grandes del campus, el cual albergará diferentes áreas para exhibición de proyectos y desarrollo de conferencias y workshops. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y este día el gobierno de Jalisco entregó becas a jóvenes que asistirán a Campus Party. Eduardo Chávez nos tiene también la información. Adelante Eduardo, te escuchamos nuevamente, buenas tardes. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes, no cuenta, buenas tardes a tu auditorio. Efectivamente el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, arrancó precisamente esta entrega de 4 mil becas para que igual número de estudiantes acudan a la edición 2017 de Campus Party la próxima semana. Al hacer la primera entrega del beneficio a 247 alumnos, el mandatario estatal conminó a estos jóvenes estudiantes a que no claudiquen en su desarrollo educativo en las ciencias y es que refiere que las matemáticas y la tecnología pues están plagados de un futuro prometedor en cuestión de empleo para estas ramas precisamente del estudio. También resaltó como la decisión de apostarle a la innovación como desarrollo del Estado permitió que actualmente 6 mil 500 jóvenes tengan ya una empresa propia en cuestiones de tecnología y también pues llamó a los campuseros 2017 a que participen en alguno de los nueve retos que lanzará el gobierno del Estado para esta edición que son proyectos que se piden para resolver problemáticas diferentes y en específico en diferentes dependencias que interesan tanto a la sociedad como al gobierno del Estado atenderlas. Este es el reporte. Muchas gracias Eduardo. Seguimos al pendiente y validan autoridades de educación el primer grado de preescolar cursado en guarderías del IMSS. Los detalles luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Continuamos en Nauro una nueva clínica del Seguro Social en Zapopan. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha invertido 876 millones de pesos en obras de infraestructura de 2013 a la fecha para atender a los más de 5 millones 400 mil derechos habientes en Jalisco. El titular del IMSS, Miquel Arriola, visitó la entidad para inaugurar en conjunto con el gobernador Aristóteles Sandoval la clínica 182 en Tecistán, donde se dará cobertura de salud a cerca de 48 mil derechos habientes. El crecimiento de la infraestructura del IMSS es a la par de la generación de empleo de Jalisco, destacó el funcionario federal. Hay que decir que aquí en el estado de Jalisco el empleo está creciendo al 6% al año y eso no es un tema trivial y nosotros estamos relacionados precisamente con ese crecimiento y nuestro reto es empatar ese crecimiento con una buena infraestructura, con mejores servicios, con mejores habilidades para poder cubrir a los nuevos derechos habientes. El titular del Ejecutivo en la entidad, Aristóteles Sandoval, declaró que la generación de empleo debe ir acompañada de servicios de salud. Esto debe ir acompañado de la atención médica en zonas o regiones que anteriormente no teníamos empleo. El repunte jalisciense en la creación de espacios laborales aumentó el concepto de recaudación de cuotas patronales, agregó Sandoval Díaz. Quiero también referir que el año pasado llegamos casi a los 28 mil 500 millones de pesos de cuotas. Eso nos valió a un distintivo y un reconocimiento por parte del Instituto Mexicano de 20 millones más de aportación para el estado. También señalar el crecimiento que se ha tenido solo en cuatro años, casi 10% más en Jalisco, hoy lo atiende el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando llegamos aquí era el 52, hoy es del casi 63%. Y estoy convencido que nuestro estado va a seguir liderando la generación de empleos, va a seguir generando las condiciones de desarrollo económico, va a seguir impulsando la transformación de nuestras regiones, municipios, pero sobre todo de nuestras familias. Y esto debe ir acompañado fundamentalmente de una prioridad, que es la salud. Previo al corte de listón de la Unidad Médica Familiar, la número 11 de las 40 que se proyectan para Jalisco, el director del Seguro Social, Miquel Arriola Peñalosa, declaró que la institución después de 35 años salió de un déficit financiero en 2016, toda vez que se recibió la administración en 2012 casi al borde de la quiebra técnica. Actualmente son las pensiones la presión que resiente el IMSS. Que todavía traemos una presión en las pensiones del IMSS, este año de 80 mil millones, nos va a ir creciendo 10 mil millones cada año, las pensiones del RJP, hasta llegar a 2035 a un pasivo de pensiones de 115 mil millones de pesos. ¿Y qué tenemos que hacer? Solamente hay una receta, empatar la brecha de ingreso con la brecha de gasto. Y así vamos a poder inaugurar obras como esta. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y validan autoridades de educación el primer grado de preescolar en guarderías del IMSS. El convenio entre el Seguro Social y la Secretaría de Educación para validar el primer grado de preescolar en guarderías tiene como objetivo aumentar la cobertura en esta etapa de educación básica, que actualmente solo llega al 70%, informó el titular de educación, Francisco Ayón López. El Estado de Jalisco, el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene 92 guarderías. Hay aproximadamente 5 mil niños que se van a integrar, 5 mil 490 niños que se van a integrar a la cobertura del primer año de preescolar. Estamos haciendo un esfuerzo importante. Nuestra cobertura estatal, el nivel preescolar, es de alrededor del 70%. Nuestro mayor déficit es el primer año. Entonces, con estas acciones, como el día de hoy, con las guarderías del IMSS, como lo que hemos tenido con Cedesol, y lo que estaremos generando en los próximos ciclos escolar, con la propia gente de la Secretaría de Educación, en donde tengamos salones, y en los jardines del Estado, que podamos trabajar en base a los auxiliares de educadoras, para que cubran estos primeros años, vamos a aumentar la cobertura. En su giro de trabajo por Jalisco, que contempló la inauguración de una unidad médica en Zapopan, y la visita a la planta aurrea en El Salto, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola, se congratuló por el convenio con la Secretaría de Educación. Van a tener en el primer año de guardería, gratis el preescolar, para que ya no tengan que batallar sacando a los niños, para que ya no pierdan un año escolar, por dejarlos en la guardería. Jalisco pretende incrementar la cobertura en primer grado de preescolar en 2018 en un 80%. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y ahora la información deportiva. Deportes. Concluyeron los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica tras los últimos encuentros de balonmano y baloncesto de nivel secundaria, y Jalisco se lleva el triunfo al igual que lo hicieron los atletas de primaria. El nivel de los competidores en todos los deportes es muy bueno, y se recibió a más de 12 mil deportistas más sus familiares, entrenadores y amigos en la sede. La mayor parte de los visitantes quedó satisfecha con esta edición, informó el coordinador de comunicación de la Justacional, Ignacio López. Jalisco queda campeón en etapa secundaria, repite ese campeonato, que también lo logró a nivel primaria, y con esto Jalisco es campeón absoluto en el deporte escolar a nivel nacional, y ahora sí que a seguir apoyando a nuestros deportistas, esperamos que se sigan superando, y que sigamos cosechando este tipo de triunfos en un futuro. Tras 19 años de carrera futbolística y dos años de estar inactivo, Adolfo Bautista anunció su retiro de las canchas con un partido de homenaje que se celebrará el sábado 1 de julio contra leyendas de la Liga MX. Adolfo Bautista logró reunir para este partido figuras como Alberto Medina, Héctor Reynoso, Fernando Arce, Chelito Delgado, Pony Ruiz, Matías Buoso, Carlos Briones, Ricardo Osorio, y a dos de sus ex técnicos, Hans Westerhoff y Rubén Omar Romano. Este último comentó que el bofo se merece dicha despedida, y que espera el apoyo de todo el público. Pero sí, esperemos que haya un estadio repleto, creo que es uno de los grandes jugadores de fútbol mexicano, y que ante esta despedida merece tener un marco espectacular. Adolfo Bautista comentó entre risas que espera ganar el partido, y dar un buen espectáculo para toda la afición, aunque Hans Westerhoff bromeó al decir que no está seguro si el bofo sería titular el sábado. La verdad, pues yo espero que sea un buen espectáculo el día sábado, que asista a la gente, y como dice Misael, despedirme, pues ganando, ¿no? Sabemos que nos vamos a enfrentar a jugadores que dejaron huella aquí en el fútbol mexicano, grandes jugadores, pero lo más importante es que la afición salga contenta y disfrute este partido. Su último equipo profesional fue Coras de Tepic en el ascenso de MX para posteriormente jugar con los Mustang de Chicago, un equipo de liga indoor en los Estados Unidos. Al final, Bautista declaró que seguirá en el mundo de fútbol como director técnico o como directivo, y que se prepara para ello. Concluimos en este viernes, muchas gracias, muy buenas tardes. Noticias al momento.